Y los jóvenes que no quieran estudiar entre 18 y 29 años, se pueden ya registrar por internet en el programa Jóvenes Construyendo Futuro y se les va a pagar 3.600 pesos mensuales por trabajar, no se les va a regalar. Tienen que ir 5 horas al día. Aquí en la esquina hay un mecánico y quieren ir a aprender el oficio. Con él se ponen de acuerdo, se registran y 3.600 pesos durante un año para que aprenda el oficio. Todo joven, no va a haber ni un joven rechazado que diga, oye, yo quiero trabajar hoy recorriendo Consejo Agrarista, anduve tocando puertas en la mañana y me encontré con unos jóvenes muy alcoholizados, muy deteriorados. Y estaban trabajando, ayudando a los de la basura y les dije, oigan, regístrense, les tocan, si se apuntan, 3.600 pesos mensuales por trabajar 5 horas aquí, ayudando a los de la basura. Si eso es lo que quieren hacer o lo que quieran hacer. Los que están limpiando parabrisas en las esquinas, 3.600 pesos. Los jóvenes que andan desesperados porque no encuentran nada, 3.600 pesos mensuales durante un año, todos y todas, sin importar nada. No importa si son del PRI, si son del PAN, si nos odian, si no nos creen, si no nos quieren, no importa. La tarjeta es para todos y todas, sin condición alguna. Y les va a llegar directo el dinero, no se los va a pagar el empleador, ¿no? Se les va a dar una tarjeta y ahí se les va a estar depositando mensualmente ese dinero. No le estamos regalando dinero a la gente porque luego nos critican que le regalamos dinero al pueblo. No, es dinero del pueblo que regresa al pueblo. Ahí es una inversión muy importante. Hagan cuentas, nada más de un millón de jóvenes son 3.600 millones de pesos. Pero lo que se necesite ahí se va a invertir para sacarlos de las conductas delictivas. Todos los adultos mayores de 68 años van a recibir 2.500 pesos cada dos meses. O sea, 1.250 pesos mensuales. Los discapacitados, 1.250 pesos mensuales, discapacitados, pobres, ¿no? Y también es sin condición. No tienen que simpatizar con nosotros. Es un programa universal para todos los ciudadanos, ciudadanas que necesitan que se les dé la mano. Para los que tienen un negocio, compañero, que tienen un negocio, se va a dar crédito a la palabra. Lo anunció hace 8 días que estuvo aquí el compañero presidente. Negocito sin ninguna garantía. Nada más yo necesito el préstamo, tengo un negocio de tal cosa. Aquí el que pone sus tacos ahí, también, en la calle, no le hace su crédito a la palabra. Lo va pagando, se va a llamar tanda, porque va a ser como las tandas, te toca el número 1, a todos les toca el número 1. Te toca luego, luego el préstamo y vas pagando los 12 meses, terminas, y si pagaste puntualmente, el siguiente año te prestan más. Y así, cada vez más apoyo. Va, porque lo que queremos es que nuestro pueblo es muy trabajador, y lo que necesita es apoyo para salir adelante. Todos los productores del campo van a recibir también apoyo, porque necesitamos, como dice el compañero presidente, que coman los que nos dan de comer. Queremos producir nuestros alimentos, para que no nos pase con lo que con la gasolina. Miren, qué peligroso el asunto. La gasolina, muchas gracias. Nosotros producíamos toda la gasolina que necesitábamos, y estos canallas fueron quebrando Pemex, entregaron nuestro petróleo, sabotearon las refinerías, y ahora importamos el 90% de las gasolinas. Dejemos de lado lo que se estaban robando. Solamente con que del extranjero nos pusieran al doble el precio de las gasolinas, ¿qué vamos a hacer? Si se las tenemos que comprar porque no las producimos aquí, es irresponsable, nos han puesto en una posición de debilidad terrible. Nosotros tenemos que producir nuestras gasolinas, y por eso el compañero presidente ya se comprometió a que, y ya dimos presupuesto para construir las dos refinerías. También tenemos que producir nuestros alimentos, el maíz, importamos el 60% del maíz. Imagínense que nos lo ponen carísimo, lo tenemos que pagar al precio que nos lo dé, ¿no? Nosotros tenemos que ser autosuficientes en materia alimentaria. Ya dije, todos los jóvenes de preparatoria van a recibir beca. Hoy en la noche voy a hablar con Clara Brugada, porque como se movió la edad a 68, hay gente de 65 que me dice, y ahora nosotros tenemos que esperar. Y no alcanzó el dinero, esa es la verdad. Yo espero que este año revisemos en el presupuesto muchas cosas que son incorrectas, el subsidio a los bancos extranjeros, por ejemplo, y que este año para el siguiente ya haya más dinero. Pero por lo pronto, Clara comentó que a los de 60 en adelante les iba a dar un apoyo no tan fuerte como el de Nacional, pero que iba a ver, entonces le voy a decir qué pasó con eso cuando se va a realizar. Está la decisión ya, se aprobó la ley de la Guardia Nacional, porque la policía no estaba funcionando, entonces va a ser una nueva Guardia Nacional con una parte del Ejército, porque lleva un año capacitar a los policías, un año. Entonces, con una parte del Ejército, con el compromiso en cinco años ya, de manera definitiva el Ejército regresa a los cuarteles para combatir la terrible inseguridad, la pesadilla que está viviéndose a lo largo y ancho del país. Están también los compromisos de que todos los centros de salud estén de primera. Ya hay el presupuesto para que este año eso se empiece a corregir, que todos tengan medicamento, que tengan médicos, que tengan enfermeras. Ya saben que no solo ando en mi distrito, sino ando como trompo chillador por todo el país. Y ayer estaba yo en Jalisco, estuve en un pueblo que se llama Cuautitlán de García Barragán, fui a ver su clínica, en un cuartito el Seguro Social, en otro cuartito el Isti. Cinco cuartitos más, salubridad. El techo con humedad cayéndose, el otro día una parturienta estaba ahí dando a luz y se cayó un pinche pedazo del techo. No, no puede ser. Eso no puede seguir siendo así. Por eso el compañero presidente está haciendo un programa para que ya en ocho estados tú puedes ir a la clínica del Seguro Social, aunque no tengas Seguro Social. A la del Isti o a la de salubridad, no sé. Para que te atiendas, no solo las urgencias, para que te atiendas. Y con el compromiso de que todos estén bien. Es un programa piloto para ver qué dificultades, qué cosas hay que resolver. Y ya que esté bien, se va a hacer en todo el país, en todo el territorio nacional. Tú, solo por ser mexicano, con tu credencial de elector, te atenderán en los servicios médicos. Y va a estar bien la atención médica. Las escuelas tenemos que hacer que sean las mejores, que estén bien y no como están de abandonadas en este momento. Los damnificados del sismo, que estaban ahí abandonados a su suerte, este año ya está todo el presupuesto, no para que les den créditos, sino para que se les reconstruya la vivienda. Y aquí en Iztapalapa hay una dificultad particular, que son las grietas famosas. Esos tienen que ser reubicados, porque hay lugares donde no debe haber vivienda, porque el piso se va a seguir abriendo y en un sismo se lo chopa la bruja. Entonces, ahí vamos a tener que hacer reubicaciones. Todo eso se está estudiando para dar la mejor solución. Se convencerán a las personas, nada es a fuerza, pero lo importante es que no son créditos, sino es ayuda. Se le repone el techo a la gente. ¿Vieron cómo está el compañero presidente combatiendo la corrupción? Nadie sabíamos lo grave que estaba el robo de combustibles. 65 mil millones de pesos estaban robando lo equivalente al presupuesto de la UNAM. Y ya dijo el compañero presidente que todo lo que se recupere va a los programas sociales. Y todas las mañanas a las 6, ahí está, en la oficina, el compañero presidente, yo francamente no sé cómo le hace, con la carga de trabajo y las presiones que hay en la presidencia, y ahí está, nos platicaba hace 8 días a todos aquí en el Deportivo de Santa Cruz, me llegó algo, que todos los días le dan el parte de cómo están las cosas, cuántos robos, cuántos robos con violencia, cuántos asesinatos, cuántos robos a casa habitación, a negocios, a vehículos, y le decían, y tanto robaron de combustible, y tanto robaron de combustible, y tanto robaron de combustible, y hasta que me enchilé y dije, ya, se acabó, hizo todo este operativo, y vean cómo han reaccionado las mafias que están detrás, y los medios, qué canallas, golpeando todo el tiempo, se callaron toda la corrupción, se callaron todos los atropellos al pueblo, convalidaron todos los abusos, y hoy están golpeando un día sí y otro también a nuestro gobierno, porque quisieran que no funcionara, quisieran que se cayera, quisieran terminar con esto, porque la verdad es que esos sectores que fueron privilegiados, lo digo sin exagerar, odian al pueblo, son unos racistas, pero la gente ya despertó, y no vamos a permitir que tiren al gobierno, cada vez somos más, somos mayoría, la revolución sin violencia que se manifestó el día de la elección sigue avanzando, y ahí vamos caminando muy bien, no vamos a traicionar compañeros y compañeras, compañero presidente puede venir a Estapalapa, yo puedo recorrer mi distrito, puedo recorrer el país, y nadie nos va a reclamar nada, porque estamos haciendo la tarea, estamos trabajando en lo que nos comprometimos, y la verdad es que van a presentarse muchos obstáculos, pero sabemos que el pueblo va a seguir apoyando, necesitamos de su participación, que se organice cada vez mejor la gente, que discuta, que defienda a nuestro gobierno popular, que informe de lo que se está haciendo, y que nos ayuden a corregir lo que haya que corregir, si de aquí a enero, no han pasado a sus casas para el padrón, para registrar a los adultos mayores, nos avisan, si alguien anda condicionando, que si no vas a tal evento, que si no apoyas a tal partido, esto es para todas y para todos, no importa si tienen o no partido, no importa si nos apoyan o nos odian, no importa, es para todo mundo, porque se tiene que salir adelante nuestro pueblo, que lo que está pidiendo son oportunidades, para que se desarrolle, nosotros creemos que podemos construir, en nuestro país, una situación donde nadie sufra, por carencias económicas, donde todo mundo pueda desarrollar, sus potenciales, nos va a llevar tiempo, pero lo vamos, lo estamos haciendo, lo estamos construyendo, y si se requiere, de la participación, de todas y de todos, yo como lo hago, en todas las asambleas, ahorita, antes de terminar, voy a darles mi número telefónico, muchos ya lo tienen, pero los que no lo tengan, lo anotan, es el que yo contesto, para que cualquier cosa, yo solo les pido, que no me hablen, para saludarme, que me hacen 100 llamadas al día, como está diputado, me vuelven loco, no me doy abasto, no más para eso, y yo, no dejo de comentar, yo soy muy respetuoso, de las creencias, de cada quien, pero yo soy, ahorita voy a abrir el micrófono, paciencia, ya voy terminando, yo soy ateo, yo no creo en nada, creo que cuando me fuera, me chupa la bruja, y se acabó, entonces no me manden, cadenas de oración, no, este, si quieren, plantearme algo, concretito, me dicen, oye Gerardo, fíjate que no han pasado, no me han empadronado, no, no ha salido la convocatoria, de los créditos, a la palabra, no nos hemos enterado, ahí se es el de la oficina, pero el mío, de una vez se los doy, a ver, ahí va, 35, 25, 83, 99, lo voy a repetir, 35, 35, 25, 83, 99, me decía ayer un compañero, en Jalisco, hombre, para qué se lo das a todo mundo, que no, pues está, para estar en contacto, oye, pero pueden, pasarse en la mano, bueno, de repente algún compañero, compañera, no es muy prudente, pero en general, la gente, me habla solo cuando, realmente, necesita comentarme algo, ese es el número, hay para estar en, en contacto, y quiero recordarles, lo que dijo el compañero, presidente, el primero de diciembre, en el Zócalo, cuando le entregaron, el bastón de mando, qué forma más bella usó, para convocar al pueblo, ¿se acuerdan lo que dijo? Dijo, sin ustedes, refiriéndose al pueblo, no soy nada, o casi nada, porque se requiere, de la participación, de todos, el cambio, va a ser tan profundo, como ustedes, como el pueblo, decida, así es que, la pregunta, no es qué van a hacer ustedes, qué van a hacer con esto, qué van a hacer con otro, sino qué vamos a hacer, cómo nos vamos a ir organizando mejor, y cómo vamos a ir empujando, las cosas, la compañera, claro, ahorita que veo a este chiquito, comentó que iba a haber apoyos, para los niños, que están yendo a la escuela, para que, no por falta de recursos económicos, dejen de ir a la escuela, dijo, ya no, lo de madres solteras, este, sino directo a los niños, para que tengan, para desayunar, para comer, para almorzar, tenemos que hacer, que en las escuelas, les den, de desayunar, de comer, de almorzar, pero mientras logramos eso, van a tener ese apoyo, voy a hoy en la noche, hablaré con Clara, para ver cómo va, ese tema, que en varias reuniones, en la mañana, que anduve tocando puertas, había gente, me decía, y apoyo a madres solteras, no, lo que tenemos que hacer, es que ya no haya madres solteras, que el amigo, se ponga, se mike, el tilín, para que no ande embarazando, que la compañera, también, se ponga viva, y le ponga, la protección, para que no, tengamos hijos, hasta que no lo decidamos, que haya esa información, que vayamos, porque aquí, no solo en Iztapalapa, chiquitas, de 13, de 14, de 15, hasta de 12 años, embarazadas, no, 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 eso, no, no puede ser, o sea, no, que disfrute la gente, la vida, que le dé gusto al gusto, pero que tengan hijos ya, hasta que lo hayan decidido, solas o acompañadas, pero hasta que lo hayan decidido, juntos, la pareja, hasta que hayan ya, madurado y disfrutado la vida, y no que, se vean, con la dificultad, de por si salir uno solo, está difícil, y luego con hijos, no, no, tiene que ser, cuando, se haya determinado, y las mujeres, además, tan trabajadoras, que son, de por si, empiezan la jornada, antes que el varón, la terminan después, si tienen hijos, no vuelven a tener vacaciones, en su vida, y si el marido, le sale un hijote grandote, ya se jodieron un rato más, todas esas cosas, las tenemos que cambiar, tenemos que, erradicar la violencia, en contra de las mujeres, la violencia, en las casas, en las calles, en las escuelas, eso no puede, seguir sucediendo, tenemos que, respetar, la dignidad, humana, y es muy grave, que esté habiendo, tanto, abuso, violaciones, feminicidios, mujeres golpeadas, no, 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 eso, no, debe seguir sucediendo, todos valemos lo mismo, valen lo mismo los hombres, que las mujeres, el primero de julio, a poco llegaba un hombre a votar, y le decían, a ti te tocan dos votos, y a ti mujer uno, no, un voto un hombre, un voto una mujer, el color de piel, tampoco importa, es algo superficial, un güero llegaba, un voto, un moreno, un voto, no hay diferencia, tampoco, por la orientación sexual, y mucho menos, por su dinero, Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, tuvo un voto, la mujer, o el hombre, más pobre, de Iztapalapa, un voto, no hay diferencia, yo les digo, maldoso como soy, ser virgen, el dueño de Bimbo, se murió poco antes de la elección, miles de millones de dólares tenía, no se llevó ni un dólar a la tumba, no se llevó ni un pinche gancito, se lo chupó la bruja, y no se llevó nada, porque, somos iguales todos, la muerte es muy democrática, arrea con todos, y, eso demuestra, la igualdad, que, todos tenemos, es una canción, por ahí, de un grupo de rock, de los 70, estas cansas, polvo en el bien, se llama, ni toda la fortuna del mundo, te comprará, un segundo más, en esta tierra, todos vamos a vivir, lo que, tengamos que vivir, y tenemos que lograr, el respeto a la dignidad humana, que todos seamos tratados, con igualdad, y que todos tengamos, las mismas oportunidades, de desarrollar, nuestros potenciales, lo estamos construyendo, no solo debe, estar en la ley, sino debe materializarse, en la realidad, en cada calle, en cada colonia, en cada pueblo, en cada fraccionamiento, en cada ciudad, en todo, lo largo y ancho del país, que logremos, ese respeto, a todas y todos, que todo mundo, tenga un techo, que la gente coma, tres veces al día, que tenga, seguridad social, que tenga, acceso a educación, que tenga, libertad y justicia, y como decía mi abuela, lo que sobre para Pol, que con eso, nos damos, por bien servidos, que, estos seis años, del gobierno popular, del compañero presidente, sienten las bases, de esta profunda transformación, que se va a seguir, llevando a cabo, a lo largo, de los años, yo estoy convencido, que, si, fortalecemos, a nuestro gobierno, si lo defendemos, si logramos, que se consolide, nos va a ir muy bien, a todas y a todos, y estoy seguro, que si eso se da, en seis años, no solo en seis años, no nos bajan, del caballo, mínimo en treinta, porque, vamos a seguir, trabajando, en favor, de nuestro pueblo, así es que, compañeros, compañeras, yo cierro, para abrir las intervenciones, el compañero, ya pidió la palabra, ya saben, que abrimos el micrófono, no tenemos, ninguna preocupación, a lo que, los compañeros, compañeras, nos digan, estamos abiertos, a toda reflexión, a toda crítica, a todo planteamiento, este, y la verdad, estoy muy, muy agradecido, de que, lo dije, regresé después, como diputado electo, pero no dejaré, de decirles, que estoy, muy agradecido, que el pueblo, de Iztapalapa, me haya, designado, su diputado, y su voz, en el congreso, ahí pueden ver, entonces, nomás, en un momento, que estén de ociosos, en la computadora, le ponen oroña, y ahí, no hay, invento, ahí está, los videos, de lo que digo, de lo que propongo, de a dónde voy, a dónde, qué ando haciendo, todo lo que estamos luchando, porque, cierro, estoy convencido, que debemos recuperar, todo lo que es del pueblo, y ponerlo al servicio del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrogarrile, agua, petróleo, telecomunicaciones, todo, y ponerlo, al servicio, de la gente, ahora está el aire, estuvo en Juchitán, y como el viento, es muy fuerte, ahí se genera electricidad, y está entregado, a las transnacionales, a las empresas extranjeras, no puede ser, y ahí, haciendo ellos, mucha riqueza, y el pueblo, cada vez más pobre, y somos un pueblo, un país rico, con un pueblo, pobre, así es que eso, todo eso, lo vamos a cambiar, entre todas, entre todos, y, pues eso es lo que yo, quiero comentarles, vamos a abrir el micrófono, ahorita, vieron, me marca alguien, pues si estoy en asamblea, no le contesto, pues estoy, estoy aquí, pero, este, en términos generales, estoy ahí, atento a, a los comentarios, a las llamadas, que los compañeros, y compañeras nos hagan, entonces vamos a abrir el micrófono, muchísimas gracias, por su asistencia, de verdad, estoy, muy, muy, muy agradecido, le damos la palabra al compañero, buenas tardes, señor Oña, te voy a pedir un favor, de 59 locatarios, de 59 locatarios, que estamos en este mercadito, que tenemos ahí, anduve seis años, luchando para mercado público, ahí están los anuncios, y el mismo pueblo, en la misma colonia, puede dar razón, lo que se ha trabajado, en seis años, cómo estaba ese mercadito, lo trabajamos, lo trabajamos, ahí está, quiero que me hagas el gran favor, cómo le vamos a hacer, para que ese mercado, se haga mercado público, yo estoy entendido, que pagando piso, estamos libres de luz y agua, entonces, yo te recomiendo, de una manera muy atenta, y respetuosa, y en el nombre de 59 locatarios, y de esta colonia, sabemos bien, que una iglesia, y un mercado, es el corazón, de nuestra colonia, de paso, ahora sí, esta palabra, para que nos des, algo de lo que sabes, y algo de lo que traes, y algo de lo que tienes, y respeto, y muchas gracias Noroña, soy tu amigo. Muchas gracias, pues aquí nos llevamos, el compromiso, de ver con Claudia Sheinbaum, con Clara, qué cosas tenemos que hacer, para que ya sea reconocido, como mercado, que eso les da, una situación diferente, pues ahí está el mercado, el mercado es, y está prestando el servicio, a la colonia, hay que dar ese paso, y te vuelvo a reiterar, lo que sí ya, los créditos a la palabra, todos los 59 locatarios, si hacen su petición, se les va a dar su, se les va, no, pero, pero al margen de eso, se les va a dar su, su crédito a la palabra, y si en un año lo pagan, el año siguiente, les prestan más, para que vayan mejorando, su local, y yo me llevo, ahí está, están anotando, ah, sí, perfecto, para, y tienes de tomos mi número, para que, qué pasó, qué pasó, sí, para que me recuerdes, no, dame un poquito más de tiempo, dame unas dos, semanas, para ver, qué, qué resolvimos, si hay algo antes, le dejas tu teléfono, aquí ahorita, ahora, y si ya lo resolvimos, antes te buscamos, y si no, tú me preguntas, siga bien, vente para acá, hay que acercarse, el micrófono al lado, buenas noches, buenas noches, pues también la iglesia, me gustaría que también fuera, de senta de luz, y de agua, porque si también, la iglesia, le llegan muy caros, los recibos, eso también, si me gustaría, la segunda, pues nuestro presidente, yo creo que tiene el apoyo, de, no sé, de todos nosotros, pero yo, pienso, y con muchos, que hemos platicado, que nos gustaría, que él ya trajera, guardaespaldas, porque, se está echando, unos enemigos, tremendos, sabemos que la mafia, es tremenda, y si le pasa algo a él, no más es a él, ya está todo el pueblo, y ya no vamos a tener, quien nos defienda, defienda, con esa honradez, con la que él, lo está haciendo, entonces, si no es porque él, no quiera este, lujo ni nada, pero, es necesario, para que nuestro, pueblo salga adelante, ¿no? Muy bien, las dos comentarios, me permiten abordar, dos temas, que se me habían quedado, en el tintero, y que son de interés general, el del cobro, de las tarifas eléctricas, ya ven que hay un movimiento, de muchos, yo incluido, yo era diputado, la vez anterior, más me tocó, esta misma zona, porque esto era, el distrito 19, y, desde 2009, que Felipe, del Sagrado Corazón, de Jesús Calderón, no goza, usurpaba la presidencia, y cerró luz y fuerza, muchos decidimos, dejar de pagar, la energía eléctrica, yo no pago, desde entonces, y estamos en, exacto, en rechazo, a esa medida, hablé con el compañero, Manuel Bartlett, para que, ya resolvamos, ese tema, porque el compañero, presidente dijo, borró una cuenta nueva, pero en Tabasco, dije, pues nos vamos todos, a Tabasco, pero no sea, y ahora sí, que y nosotros, que, entonces, porque además, pues uno se encariña, con no pagar, que o sea, ya, ya está tan difícil, la situación, que uno dice, pues así me sigo, pero no, tenemos que apoyar, a nuestro gobierno, entonces vamos a revisar, que se genere, una tarifa social, yo creo, hay una idea, que yo voy a recuperar, que nos han planteado, compañeros, de que la energía eléctrica, sea considerada, un derecho humano, y no se le pueda, acortar a la gente, que si la pague, pero que no se le pueda suspender, miren, en Estados Unidos, no, no se pueden suspender la luz, porque, no, en el pleno siglo XXI, no se entiende, la vida del ser humano, sin la energía eléctrica, la necesitamos para todo, ¿no? Y luego allá, con esos climas, que tienen, tan extremos, este, no, no, sin energía eléctrica, te chupa la bruja, entonces, lo vamos a hacer aquí, en México, revisar lo de las tarifas, y eso tendrá que revisarse, las iglesias, tendrá que revisarse, quienes presten, una función social, pues tiene que ser diferente, a quienes están haciendo, un negocio, ¿no? Las empresas, tendrán que pagar, de otra manera, los comercios, de otra manera, pero siempre tarifas justas, también, porque a muchos comerciantes, le están llegando unos recibos, que les da casi un infarto, cuando ven, el tamaño de los cobros, entonces, todo eso, compañero Manuel Bartlett, es muy, es un hombre, es un patriota, es un hombre muy sensible, lo platiqué con él, hace, el martes pasado, que nos convocó, el compañero presidente, no me adorno, nos convocó, como a 500, ¿no? y ahí estábamos en la bola, y ahí yo aproveché, para platicar, ahí estábamos, para platicar con Manuel Bartlett, miren, la verdad, es que me alienta mucho, antes la gente, veía una reunión, y tatatatata, huevones, fóngase a trabajar, y ahora bien, ahí vamos, échenle ganas, muy bien, vamos muy bien, la segunda parte, que comentaba, sobre la seguridad, del compañero presidente, miren, mucha gente, está preocupada, por la seguridad, del compañero presidente, pero yo, desde la campaña, les dije, hay un solo punto, donde yo tengo diferencia, con el compañero presidente, y es en lo del fuero, la gente, está preocupada, de su seguridad personal, y con estos monstruos, que está enfrentando, pues uno de esos monstruos, va y compra un juez, que además, están enchilados, porque les bajamos el sueldo, dice que si cometió el delito, de que lo acusen, no, se acuerdan, que ahora que se mató, en el helicóptero, Moreno Valle, ya andaban diciendo, que había sido, el compañero presidente, que canallas, que miserables, bueno, imagínense, un juez corrupto, van y lo acusan, de que mató a Moreno Valle, dice que si es cierto, lo mete a la cárcel, y nos dejó sin presidente, sin tocarle un pelo, por eso, el fuero, se tiene que mantener, como vamos a quitar el fuero, no es el fuero, el que da, este, la impunidad, algún delegado, de esta palabra, corrupto, había, uno que otro, y no los han metido, a la cárcel, y no tenían fuero, porque no es el fuero, y si vamos a hacer, la ley de revocación, del mandato, que quiere decir eso, yo espero que en abril, ya esté aprobada, más tardar, la ley de revocación, del mandato, es, el pueblo pone, el pueblo quita, que con el voto, el pueblo, pueda quitar, a un diputado local, un diputado federal, un senador, un alcalde, un gobernador, un presidente, de la república, si, traiciona al pueblo, si roba, si le da la espalda, a la gente, solo con el voto, vuelvo a lo de la seguridad, yo sé que muchos compañeros, y compañeras, dicen que debe traer, como se dice, como se le conoce, guaruras, pero el pueblo, está cuidando, al compañero presidente, yo les recuerdo, que Obregón, fue una comida, con 50 generales, y todos estaban armados, la escolta de Obregón, estaba armada, Obregón, estaba armado, y ahí, un tipo, se acercó, a hacerle una caricatura, León Toral, le metió dos tiros, y después, el cuerpo de Obregón, tenía como 50, decían que las balas, salían, entraban así en curva, no eran unas balas, medio maldoces, no, entonces, y estaba muy cuidado, Colosio, estaba cuidado, por el estado mayor, presidencial, y ya ven como le fue, perdió la cabeza, John F. Kennedy, presidente del país más poderoso del mundo, con la seguridad más fuerte del mundo, le volaron la cabeza de un tiro, entonces, no hay garantía, decía Obregón, que cuando alguien decide cambiar tu vida por la tuya, hasta ahí llegaste, hay que cuidarlo, entre todas y entre todos, de todos modos, ya trae ahí una, unas compañeras, que están ayudando, para que, no nos lo apachurren tanto, en los eventos, y, yo creo que en esto, cierro para abrir, alguna otra pregunta, comentario, yo donde creo que el compañero, debe replantear, es en lo de cómo se traslade, debe seguir yendo el avión, con todos, no tengo problema, pero ahora que pasó lo de Hidalgo, esta, terrible tragedia, no, él estaba en Aguascalientes, ya no pudo moverse de Aguascalientes, esa noche, porque no había vuelo, entonces, yo creo, yo creo, él sabrá lo que hace, pero yo creo que debería conservar un avión, pedorrillo, uno, que, se mueva en él, cuando sea de urgencia, cuando sea algo así, excepcional, que siga moviéndose, en la línea comercial, y que de repente hay algo grave, y el avión pedorrillo vaya por él, y lo lleve al lugar, para que pueda atender, alguna, emergencia, en helicóptero, que ni se suba, porque, hijos de la chingada, ya ven cómo andan, estos cabrones, ¿no? Pero, si hay que cuidarlo, pero todos, compañeros, compañeras, compañero presidente, a mí, a cualquiera, nos puede pasar algo, son enemigos grandes, sin corazón, odian al pueblo, pero, no pueden detener al pueblo, el poder más grande, está, en el pueblo, y el pueblo ya despertó, el pueblo ya está empujando, entonces, no nos van a detener, no van a poder, no van a tener manera, pero, pero sí, este, pues, la propia compañera, la pareja de, del compañero presidente, Beatriz, pues, nomás le dicen de seguridad, y luego, luego, ya lo está ahí, este, cocando, como se dice, ay, pobre compañero presidente, ahí trae, a la mujer, reclamándole, que se cuide más, él está convencido, y yo también, estoy convencido, que está haciendo, lo correcto, pero él le va a ir midiendo, él le va a ir midiendo, de cualquier manera, la mejor protección, es que el pueblo apoye, que el pueblo luche, que el pueblo siga empujando, porque se van a dar cuenta, que es el pueblo, y que ese no lo pueden detener, el primero de julio, se vio hombre, compraron votos, espantaron a la gente, hicieron todo lo posible, por desalentar a la participación, y qué pasó, la gente salió, votó, y arrasó, a los partidos, tradicionales, solo quiero una cosa, decirles también, a propósito de los partidos, estamos muy agradecidos, del apoyo, nos dieron mayoría, en las cámaras, pero no tenemos mayoría, calificada, qué es eso, para todas las reformas, constitucionales, para la reforma laboral, la reforma educativa, para recuperar, muchas cosas, se requieren cambios, a la constitución, y para eso, necesitamos el 66%, andamos cerca, pero no lo tenemos, por ejemplo, la ley de la guardia nacional, nos apoyó el PRI, porque nos faltaban votos, o nos puede apoyar el verde, o nos puede apoyar, lo que queda del PRD, nosotros no estamos cambiando principios, no estamos cambiando nuestra visión, simplemente aceptamos que nos apoye, hacer cosas a favor del pueblo, algún partido de oposición, así están las cosas, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere, nada más faltaba, que alguien nos diga, a ver, vamos a volver a poner, los derechos laborales, para que la gente, tenga seguro social, aguinaldo, vacaciones, pensión, jubilación, cambiar la ley, para que, por ejemplo, hay quien ya pagó, todas sus cuotas, para tener pensión, y luego se quedó, sin empleo, y ahora le piden, ya mayor, que vuelva a trabajar, un año, no, si eso no, cambiamos esa ley, y necesitamos los votos, que nos ayude, o el frío, el verde, y les decimos, no, no, porque son corruptos, sáquense por allá, no, no, si apoyan, cosas en favor del pueblo, pues nosotros estamos, ahí empujando, para que se entienda, no, y también, muy importante, se me estaba olvidando, en marzo, va a haber una consulta, se le va a preguntar, al pueblo, si quiere que se juzguen, o no, a los expresidentes, desde Carlos Salinas, hasta Peña, Zedillo, el cabeza hueca de Fox, el usurpador de Calderón, y Peña, yo sé que va a decidir la gente, la gente va a decidir, que sí, que regresen los robados, compañero presidente, quiere punto final, yo creo que esta la va a perder, yo creo que este el pueblo va a decir, nada, que punto final, hay que juzgarlos, pero es muy importante, que haya conciencia, que ese va a hacer un pleito duro, cargarle, arrimarle el caballo a Calderón, no pasa nada, pero a Salinas, ese es un mafioso, grandecito, ese es de los peligrosos, peligrosos, y cuando lo toquemos, no hombre, lo del robo de combustible, es juego de niños, comparado con cómo van a reaccionar, ahí vamos a necesitar, el apoyo del pueblo, ahí vamos a necesitar, que nos ayuden, porque además, los jueces, están muy corrompidos, y no los van a querer, meter a la cárcel, y vamos a tener, que presionar, esa va a ser, una batalla dura, va a ser, una batalla fuerte, pero nosotros sabemos, que la gente, está muy agraviada, que está muy indignada, y que nos va a apoyar, en esa tarea, ¿no? Entonces, son cosas importantes, que están ahí, 20, 20. ¿Pero, usted quisiera hacer una pregunta, nada más? Sí, para votar, para votar, porque esa vez que pasó, la gente, sí, es que, acuérdense, ahorita te doy la, nomás esto rápido, acuérdense, que, el INE, no ha querido, apoyar las consultas, porque si el INE, apoyara las consultas, se pondrían tantas casillas, como en la votación, y entonces, pues sí, la gente tiene que andar buscando, y ahora que se diga, que se pregunte en marzo, juzgamos a los expresidentes, o no, la gente va a andar buscando las casillas, hasta abajo de las piedras, pero va a ir a votar, yo estoy seguro, porque esta es, esta es de los agravios grandes, que tenemos, en el país, ¿no? Pero vamos a tratar, de poner lo más de casillas posibles, ahora sí. Acércate el micrófono a la voz. Mi pregunta es, referente a, no lo ponemos en un lío muy profundo, el de acusar a los presidentes, es por las leyes, ahorita vemos que no más, las leyes están mal hechas, y que no hay hacia atrás nada. Si nos ponemos a ver que los presidentes, es un lío grande, por eso veo lo del presidente, que de aquí para allá, vamos a ver, y lo de allá, lo atrasado, después veremos, hay que arreglarlo, yo lo veo así, pero si hay, la forma de que ustedes, hagan una ley, para que todo lo atrasado, se haga, y no se necesiten los jueces, porque los jueces ahorita, andan con el pleito, que también, les bajaron el sueldo, que la fregada, y es hacer, una bronca, que va a durar años, y años, y no se va a resolver, yo por eso veo que, si le doy la razón, de que, para que verlo atrasado, si ya se sabe, que de por si, los jueces están comprando, y están con el pie, con el pan, y con todos los que, y al que ya sabe, más que siempre ha sido el mafioso, más grande, que es Salinas de Voltaña, que todo lo tiene, es dueño de, de telefónica, de todo, porque todo se da dueño, todo lo vendió, y todo lo regaló, a sus amigos. Yo al contrario, creo que es la oportunidad, para, limpiar el poder judicial, que si nosotros, presentamos, todas las evidencias, para ir contra los expresidentes, y el poder judicial, se está haciendo el loco, el pueblo va a presionar ahí, pero fuertecito, no se trata, que nosotros, cambiemos la ley, para que se haga retroactiva, porque el artículo 14, si mal no recuerdo, la constitución, dice, que no se puede aplicar, la ley, de manera retroactiva, en detrimento de alguien, en perjuicio, pero, también les recuerdo, que Al Capone, no fue a la cárcel, por ser un ampón, fue a la cárcel, porque no pagaba, sus impuestos, entonces, tú puedes encontrarles, lo que han hecho, algo, que hayan hecho mal, y de ahí, te agarras, para ajustarles, las cuentas, yo si comparto contigo, que va a ser un pleito duro, y que va a ser un pleito largo, pero a ver, pues así planteado, no peleamos nada, y el petróleo, pues ya se lo robaron, y el agua, pues ya la tiene, y los minerales, pues ya no son nuestros, y las carreteras, pues ya las privatizaron, y el ferrocarril, pues ya se los entregaron, y así nos vamos, y entonces, pues nos personamos, los que son creyentes, y los que somos ateos, ni ese consuelo tendremos, y ya nos chupó la bruja, porque no hay manera, de enderezar el rumbo del país, oh, nosotros por eso, estamos haciendo una revolución, sin violencia, para cambiar, no, 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 que es la ley, ¿a poco crees que los revolucionarios, cuando se levantaron en armas, dijeron, a ver, búscame ahí en la constitución, donde dice que me puedo levantar en armas, oh, que chingados, dijeron, esto ya se acabó, esto no se aguanta más, cuando Villa llegó, a la frontera, llegó con trece hombres armados, volteó para un lado, y había seis, volteó para el otro, y había otros seis, y a poco les dijo, oigan, si véanse ahí en la constitución, si podemos echar chingazos, porque, ¿qué tal si dice que no? no, dijeron, aquí habemos un puñado de hombres, que ya estamos hartos de esta injusticia, y vámonos para adelante, hoy, en pleno siglo XXI, es sin violencia, estamos haciendo una revolución enorme, hermosa, sin violencia, hay quien no ha tomado conciencia todavía, que es una revolución lo que estamos haciendo, que es muy importante, que es muy grande lo que está en nuestras manos, y lo vamos a hacer, por más que haya escepticismo, miren, no parecía imposible, que el compañero presidente estuviera en la presidencia, no les parece de repente, cuando lo ven ahí en la televisión, y dicen, el presidente López Obrador, no dicen ustedes, no les parece que eso no iba a ser, parecía que no lo iban a dejar llegar al primero de diciembre, que le iban a hacer algo, parecía que lo iban a tirar, ¿no? creíamos que no iban a respetar el voto el primero de julio, pero con la fuerza del pueblo se respetó, no parecía eso imposible, no hemos hecho una hazaña muy grande, porque lo hicimos en 2006, y nos hicieron fraude, nos volvimos a hacer en 2012, y nos volvieron a hacer fraude, en 2013 le dio un infarto que casi lo mata, y véanlo al cabrón, ¿dónde está? qué grande es nuestro compañero presidente, y qué grande es nuestro pueblo, y dentro del pueblo, el pueblo de Iztapalapa, qué chingón, tan humilde, tan empobrecido, pero tan echado para adelante, ha sido uno de nuestros bastiones, Iztapalapa, yo estoy muy honrado de ser su representante, muy honrado, entonces no, no nos desalentemos, no perdamos la determinación, de que vamos a cambiar las cosas, pero miren, por lo menos intentémoslo, si la teníamos bien difícil, y ahora ya tenemos el gobierno, no, cómo no le vamos a echar para adelante, dos compañeros más. Bueno, yo más quería aprovechar para pedirte, que de alguna manera, tú hablaste sobre la situación social, del seguro social, hay una situación que se maneja, de que muchas personas, que dejamos de trabajar, que nos piden otra vez trabajar, y una de las partes, es que hubo por parte, de un partido del trabajo, que inició una iniciativa, para que ese artículo, de la ley del seguro social, fuera votado, y lo dejaron parado, ya lleva cuatro años ahí paradito, entonces, pues de alguna manera, lo que yo te pediría, en este caso, tú que eres representante, pues que esa iniciativa, la vuelvan a revivir, para que se pudiera volver, a hacer un cambio con eso, porque, la verdad es, completamente desesperante, de que, tú ya trabajaste tantos años, y ya tienes derecho, ¿no? Entonces, que te pidan un año, a los 70 años, a los 45, ya estás fuera del mercado de trabajo, ya nadie te da trabajo, con prestaciones, trabajos sí te lo dan, pero no te dan prestaciones, entonces, pues de alguna manera, como tú dices, como compañero, pues ojalá, y puedas revivir esa iniciativa, para que se pudiera llevar a cabo eso. Sí, ya lo dije, ya lo dije, que eso lo vamos a retomar, no solo eso, queremos recuperar, sacar de las, de los bancos, los ahorros de los trabajadores, porque quienes estaban, en el régimen del seguro social, tienen su pensión asegurada, pero los que, fueron a las, a las Afores, es un robadero, yo les digo que, te dicen, te voy a pagar 100 pesos, y llega, y dice, pues ya con eso la libro, y luego llega el pago, y ay, cabrón, ¿qué pasó aquí? 30% menos de impuestos, sobre el producto de la renta, y luego el seguro social, y luego el ahorro, oiga, no, yo no ahorro, no, sí, cabrón, se agueva, usted ahorra, y luego llegas a viejo, y no te lo da, no, 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 tenemos que echar para atrás, esas cosas, todo eso, ya lo dije, ya lo dije, lo vamos a hacer, hombre, lo vamos a hacer, pero es muy importante, también, que la gente, haga valer su derecho, porque hay muchas cosas, que ya están en la ley, y la gente se deja, que no se las respeten, entonces, necesitamos las dos cosas, empujarle, y nosotros hacer nuestra tarea, pero ese es un compromiso, eso lo vamos a hacer, lo vamos, esa reforma se va a hacer, para que la gente tenga acceso a su pensión, no tenga que volver a trabajar, si ya hizo las cotizaciones, ya, ya le toca, me estaba pasando, ahorita, Valf, ahorita te doy la palabra, una noticia grave, para que vean el tamaño del pleito, hoy, fueron atacados, todos los ductos del país, todos, lo anunció, el compañero presidente, hace un rato, o sea, están, rabiosos, ya se regularizó, el abasto de la gasolina, ya no hay filas, pues otra vez, quieren, y miren, a pesar de todos los ataques, a pesar de todo, solo son, tres estados, los que traían, dificultades de abasto, Guanajuato, Jalisco, y el Estado de México, y el DF, que ya se resolvió, creo que el Estado de México también, yo estuve en Jalisco, el fin de semana, y si había problemas, de dificultades de abasto, pero están, con todo, así es que tenemos que apoyar, con todo a nuestro gobierno, para que, no, no van a poder detenernos, pero si, no hombre, cuando nos vayamos, contra los expresidentes, eso se va a poner fuerte, fuertecito, se va a poner fuertecito, pero, vamos a hacer valer, el poder más grande que hay, que es el poder del pueblo, es muy grande, el apoyo a la gente, como el 80% está apoyando, las medidas, contra el robo del combustible, así es que hay que, seguir apoyando, a nuestro compañero presidente, el mito que se va a hacer, el domingo, si se va a hacer, en apoyo a, este domingo, bueno, bueno, buenas noches, este, agradezco la visita, que no se daba anteriormente, y creo que es, tenemos que tomar, una nueva cultura, porque no se había dado, que un representante nuestro, hiciera presencia, para, escuchar, a cada uno de nosotros, ahora, con todo respeto, yo discrepo, de la opinión, de, mi vecino, la casa se tiene que limpiar, y si nunca empezamos a limpiar, viviremos en un cachinero, y, si tenemos el cerebro sucio, porque nos lo han ensuciado, debemos de cambiarlo, debemos de limpiar la mente, para tener, un, camino nuevo, no, no es debate, simplemente, todo, grande o pequeño, lo que ensucia, una nación, debe de ser contemplado, por los que nos representan, si se da un cambio, verdadero, actuemos en la verdad, y que es la verdad, conciencia, que no podemos, permitir, que a los futuros, mexicanos, como veo a su niño, le heredemos, un lodazal, no podemos, heredar, lo que nosotros, quizá no hemos tenido, el valor de cambiar, yo pienso igual que usted, aguarda, aguarda, no es debate, aguarda, aguarda, con todo respeto, aguarda, yo pienso igual, lo único que digo, es que, vamos a meter en esa bronca, muchas de las cosas, que se tiene que hacer, del cambio, que te permite hacer, que se tiene que hacer, que se tiene que hacer, aguarda, si, si, no, no, no te interrumpí, por respeto, si, entonces, creo, yo tampoco, me dirigía a nadie, yo tampoco, o sea, estoy hablando, de un cochinero, general, estoy hablando, tratando, de que una mentalidad, nos unifique, pero adelante, todo lo que sea, hacia adelante, creo que es bienvenido, por todos los que, estamos pretendiendo, pretendiendo un cambio, un cambio eficaz, y verdadero, cuando había venido, un diputado a verte, de los anteriores, para darte uso, de la palabra, para invitarte, a ser parte, de lo que es, una legislación, ahora mira, yo respeto, a mi compañero, el que pide, pero creo que, todos los que estamos, en el barco, debemos de remar, si, puede haber un capitán, puede haber un capitán, pero, si no remamos, los demás, el barco, no avanza, si, entonces, aquí, lo que está, exponiendo, nuestro representante, con todo respeto, sea, bienvenido, y este, y es algo, bonito, que como una persona, común, no como un político, en una camioneta, blindada, con unos guaruras, pase, y nos ve hacia abajo, nos está viendo, de frente, ese es el cambio, y nosotros, lo que debemos, de empezar a utilizar, es un cambio, de mentalidad, un cambio, de mentalidad, para una nueva, nación, entonces, aquí, yo soy, de la ideología, que no podemos, pedir leyes, sin formar, parte de ellas, porque, porque, nadie nos puede decir, prohibido pensar, que ya todo, está escrito, y lo que tú, debes de pensar, yo lo puedo escribir, es una ignorancia, muy grande, todos debemos, ser parte, de lo que se escribe, porque, si somos, apáticos, a lo que escriben, los demás, no juzguemos, si no tenemos, la suficiente, tiempo, o capacidad, de compartir, pero le voy a decir, una cosa, es que es directamente, a mi señor, sabe que le voy a decir, una cosa, yo si pienso, en mejora, y siempre he apoyado, a López Obrador, no hay diferencia, y no tengo la mentira, no, está bien, voy a, voy a dar final, a esto, mira, porque no es el propósito, ni es, en contra, no es en contra, de nadie, es una opinión, que, yo si pienso, la ley, se tiene que reforzar, para que nos vea, aquí sobre base de ley, somos parte, somos parte, de la ley, si no somos parte, de la ley, no podemos ser, seres pensantes, no podemos ser, copartícipes, de las necesidades, de un pueblo, porque, el señor diputado, llegó aquí, pero desconoce, a lo mejor, muchas de las cosas, interiores, de la colonia, y nosotros somos, los que podemos expresar, para que exista, un conocimiento, más pleno, de la supuesta, problemática, que se vive, no solo, no solo, a nivel legislativo, si, sino, a nivel, comunidad, entonces, aquí, si se ha dado, un paso nuevo, pues esperemos, agradezcamos, no nos confundamos, o sea, la fraternidad, entre la comunidad, es lo que da seguridad, en nuestro paso, por las calles, ¿sí? Entonces, creo que es lo que, debemos nosotros, de mirarnos, como vecinos, si nuestro cerebro, está a veces, nublado, por nuestros problemas, tratemos, de darle solución, de una manera, inteligente, se usa la violencia, cuando se carece, de inteligencia, aprendamos, a pensar. Sí, miren, yo creo que el compañero, ha hecho una, muy bonita intervención, lo cual es que, nos perdemos un poco, no era un cuestionamiento, o sea, el compañero, planteó, una visión, que, o sea, su visión, y que, no solo él, sino un sector, comparte, de que, pues va a ser muy difícil, ajustarles las cuentas, y el compañero dice, bueno, no intentemos, lo vamos, en un proceso, revolucionario, de cambio, importante, y me, por ejemplo, él dice, a mejor compañero, diputado, desconoce muchas cosas, yo no, no me siento aludido, porque yo, hice campaña, y conozco bastante, la problemática, de las colonias, yo creo que la conozco bien, yo creo que sé, que le duele, a la comunidad, pero, efectivamente, de repente, miren, estuve en Durango, por ejemplo, yo no es ignorante, de muchas cosas, y, yo no sabía, yo no sé si ustedes saben, pero yo no sabía, que había una droga, que se llama, foco, porque, el foco, lo rompen, y en la panza del foco, calientan ese químico, y con esos de droga, y me decía, no, no es cristal, es otra, es una derivación, y, y, y decía, y me decían los, eso yo, por ejemplo, no sabía ni de la droga, pero, pero más importante, no sabía, que los principales, distribuidores, de esa droga, muy barata, y que, gancha muy rápido, a los jóvenes, y a los niños, la distribuía, la policía, de, de Coahuila, fue Coahuila, y yo dije, que barbaridad, que deterioro, más grande, entonces, cuando el compañero, llama a retomar valores, que también el compañero, presidente, lo hace, si es cierto, es importante, si nos tratamos, dentro de la casa, con respeto, con cariño, con apoyo, con solidaridad, pues eso se va reflejando, si dentro de la casa, hay violencia, hay atropello, hay abuso, hay maltrato, pues se va a reproducir, afuera también, o sea, claro, por eso yo dije, por ejemplo, lo de las mujeres, no se debe tolerar, no se debe tolerar, ningún maltrato, a la mujer, que ha sido, ha ido creciendo, porque, se desquitan, con los más débiles, en cuanto a fuerza, vieron ese joven, en piedras negras, que apuñaló a un perrito, video terrible, llama al perrito, pues el perrito, va, le mueve la cola, le hace un cariñito, y luego saca el cuchillo, y lo apuñala, está enfermo, o sea, es un deterioro grande, grande, el que tenemos, porque no es excepción, hay mucha gente así, que está de tratamiento, es una pelea, con alguien especial, no, alguien puede decir, no, ya esos ya están perdidos, no, ya no hay nada que hacer, no, ya no tienen compostura, o sea, hay que intentarlo, hay que intentarlo, hay que hacer el esfuerzo, por darle la mano a la hermana, por ayudarnos, por hacer una tarea colectiva, por tomar conciencia, por empujarle, por remar entre todos, yo por eso les dije, no nos preguntan, nadie me preguntó, por cierto, aquí, qué van a hacer, sino, qué vamos a hacer, cómo vamos a empujar, y se valen las reflexiones, aquí el intercambio de puntos de vista, pues nos enriquece a todos, nos ayuda a ver las dificultades, nos ayuda a ver los problemas, de repente, como no estamos tampoco acostumbrados a debatir, a discutir, a reflexionar de manera colectiva, de repente uno se siente que es para uno, no son personales, estas discusiones no son personales, son puntos de vista, y no pasa nada, no pasa nada, se enriquece entre todos y entre todas, cerramos con nuestro compañero, si no hubiera alguien más. Buenas noches, es importante lo que comenta el diputado, ahorita, al final de su participación, me preocupa mucho la educación, la educación, la reforma educativa, ¿por qué? Actualmente los niños de primaria o de secundaria, no todos, hay excepciones, en las escuelas públicas, se ha perdido esa disciplina que teníamos nosotros en nuestras generaciones anteriores, en la cual al niño ya no se le puede disciplinar, tampoco se le puede apapachar, porque si un maestro le apapacha a un niño, llámese primaria o secundaria, ya lo acusan de acoso, y si lo reprende, de violencia. Entonces, es muy importante ahí la reforma educativa, usted quiere ser nuestro representante, y digo que puede hablar en la tribuna correspondiente, esa situación de la educación, queremos a veces copiar, digo, nosotros, los gobernantes anteriores, pues, programas educativos de otros países, de primer mundo, y lo quieren implementar aquí en México, donde muchas veces no funciona, y siguen aferrados. La cuestión aquí es esta, ¿por qué? Porque si ese niño no se le puede disciplinar o corregir, o simplemente reprobar, pues ya no dice, ¿para qué me esfuerzo si ya tengo asegurado mi certificado? Y el resultado es que un niño de secundaria no sabe contar, no sabe dividir, no sabe multiplicar. Desgraciadamente uno se da cuenta, a veces, pues en tardía, pero nunca es tarde. ¿Por qué? Porque se escucha la cuestión anterior, como decían, déjémoslo así, ¿no? Ya nos pegaron, ya ni modo. No, tenemos que cambiar poco a poco, a través de ustedes que nos representan en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, donde se hacen las leyes, reformas que vuelvan a que tome robo nuestro país, pero sobre todo la niñez o la juventud, que es el futuro de nuestro México, ¿no? ¿Qué significa esto? Que muchas de las veces, el hecho de decir, bueno, yo por eso los mando a la escuela, ¿para qué? Para que eduquen, ¿no? Y la educación comienza desde el hogar, ¿no? Bueno, pero también tiene que ver mucho la situación económica, yo lo veo así, donde ya el padre y la madre tienen que salir a trabajar y abandonar a los hijos a la deriva, los encargan y los dejan que se empiecen a ver por sí solos, y eso empieza el desorden, porque muchas de las veces, esos niños en secundario, primaria, no respetan ni a los maestros, ¿por qué? Porque ya no está esa presión de que me van a reprobar, de que no voy a pasar el semestre o el año, etcétera, ¿no? Les comento esto porque para mí es importante, ya que la educación, como les decía anteriormente, se decía que entre más ignorantes haya en México, mejor para los gobernantes. Entonces esa parte, esa idea, esa filosofía, tenemos que irla cambiando, ¿sí? Porque nosotros tenemos que comenzar a apoyar, como dice el diputado, a que nos preparemos y enseñemos a nuestros hijos a que el día de mañana sepan expresar esa situación que en algún momento nosotros no pudimos hacer, ¿no? en defender sus derechos y sus garantías. Es todo. Miren, digo esto de dos maneras, cerramos con el compañero, ahora sí ya cerramos con él, sí, no, ya más ya, no le echamos larga, pero miren, se aprende de muchas maneras, se aprende en la escuela, se aprende en la casa, se aprende en la lucha. Yo la vez pasada que fui diputado, defendí a las trabajadoras de limpieza, muy humildes, outsourcing, que ni siquiera les pagaban el día que les tenían que pagar. Y un día tuvimos que tomar la oficina del secretario general, y armé un broncón, ya ven que yo soy de carácter, y un día una trabajadora de limpieza me dijo una de las cosas más hermosas que alguien me haya dicho. Me dijo, yo las vi, estaban preocupadas, le dije, no se preocupen, y me dijo, no, diputado, yo ya gané. ¿Cómo? Le dije, sí, sí, dice, yo soy mujer, soy pobre, siempre me han tratado mal, siempre me han abusado. Yo pensé que no valía nada. Usted me enseñó que yo tengo valor y una dignidad. Usted ha luchado conmigo y me ha demostrado que yo soy un ser humano que merece respeto. Y yo, a partir de ahora, no vuelvo a ser la misma persona. Entonces, no solo es la escuela, no solo es las casas, es luchemos, comprometámonos, no seamos generosos, echémosle para adelante, vamos a seguir cambiando el país. Y les digo, no es solo un asunto de leyes. Porfirio Díaz entregó nuestro petróleo al extranjero, llegó la revolución, triunfó Madero, y Madero dijo que paguen 20 centavos por tonelada de petróleo exportado, y lo mataron. De nada le sirvió el fuero, ni los escoltas, ni nada. Y mataron al vicepresidente Pino Suárez también. Regresó la revolución y en la constitución de 1907 se dijo en el artículo 27 que toda la riqueza del subsuelo era del pueblo. Y de 1917 a 1938 fue papel mojado, porque las empresas petroleras decían que el petróleo era de ellas y que se los queríamos robar. Hasta que llegó el presidente Lázaro Cárdenas, los expropió y recuperó el petróleo para nuestro pueblo. O sea, no basta que esté en la ley, no basta. Sí hay que mejorar la educación, hay que recuperar valores, me dijo el otro día también en Durango, este sí, un hombre que él estaba seguro que había un error en el sistema educativo que hacía que los niños no supieran dividir. Ya se me quedó ahí en el tintero que me pasara el dato para corregirlo, porque no sé si sepan dividir, pero yo conozco mujeres de 40 años que no saben la tabla de multiplicar, y por lo tanto hombres que no saben multiplicar. Entonces tenemos que rehacer nuestra educación, recuperar nuestra historia, conocer de dónde venimos, recuperar los valores, mejorar las condiciones. Entonces cerramos con el compañero Horacio. Buenas noches, diputado. Acercate mi micrófono. Yo quería... Perdón. Acercate mi micrófono a la boca. Yo quería recalcar eso de los valores, porque se han perdido los valores. Cuando, bueno, yo ya tengo algunos años y me enseñaron los valores. Eran otros tiempos. Llegaban los familiares, o sea, mi abuelito, mi papá, porque es la familia, y le decían al profesor, si hace alguna avería el chamaco, yo te doy facultad y dale sus buenos mamás. Estamos viviendo otra época, yo viví otra época. La época que ahorita hay es muy diferente. Yo me acuerdo que de segundo año de primaria, nos enseñaban los cuatro operaciones. En cuarto año sabíamos la raíz cuadrada. En sexto año sabíamos la raíz cuadrada y la raíz cúbica. Ahora ni siquiera saben sumar y restar a los muchachos. ¿Pero por qué? Porque se han perdido los padres la atención de los muchachos. No, pero... Entonces, creo que... Creo que por ahí hemos perdido todos los valores, dependiendo también de los padres. Porque ahora los niños, en vez de estar haciendo algo, están muy enajenados, se salen a la calle. Por necesidades también de los padres que se van a trabajar. Estar ambos. Entonces, ya no hay libertad, es libertinaje. Entonces, esos valores que hemos perdido, porque los muchachos, los valores, como dicen vulgarmente, los valores se maman, no se obtienen. Entonces, eso es mi comentario muy corto. Gracias, diputado. Miren, hay una... Vamos a cerrar con esto. No, no, yo creo, yo también soy de esa generación y eso de esto me duele más que a ti, pero ahí te voy. No, 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 no. No, no debe haber violencia sobre nadie. No, yo estoy en contra del avión. Eso no eran valores, sino eso era abuso también. Y ahora nos hemos ido al otro extremo, ciertamente. Debe haber valores, debe haber corrección, debe haber conocimiento. Debemos formar hombres y mujeres libres, que sepan que valen, que sepan que su dignidad sea respetada, que aprendan en libertad, que desarrollen su potencial, que piensen, que conozcan su historia, que les den de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas, pues cómo van a aprender nada si están con hambre, haciendo visco a la hora de la clase. Tenemos que cambiar muchas, muchas cosas y tenemos que efectivamente recuperar valores también. Los valores del respeto, de la tolerancia, de la generosidad, de la solidaridad, de muchas cosas. Y ahí vamos, hombre, esto, esta revolución va avanzando y vamos a, vamos a cambiar este país. Miren, yo quiero cerrar con una cosa que es muy importante. Yo estuve en Venezuela hace unos días haciendo la toma de protesta del presidente Maduro. No voy a entrar en ese tema, están haciendo mentiras de Venezuela, pero ese no es el tema. El tema es que de todos los países del mundo están observando lo que estamos haciendo en México. Así como todos nosotros tenemos esperanza y mucha confianza y expectativas de nuestro gobierno popular y del compañero presidente López Obrador, los pueblos del mundo están viendo qué está haciendo el pueblo de México, hacia dónde va a llevar su cambio. Saben que lo que hicimos el primero de julio es muy grande y tienen muchas expectativas sobre nosotros. Por eso yo tengo una ambición muy grande y con esa quiero cerrar. Tengo un sueño muy grande. Yo creo que desde México podemos construir un nuevo camino para la humanidad donde lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Que ya no nos domine el Dios dinero que no importe la acumulación de riqueza y que nadie sufra por carencias económicas. Que logremos lo que decía un gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Magón y que por cierto voy el domingo creo a su pueblo a Teotitlán de Flores Magón allá en la Sierra de Oaxaca el domingo el lunes voy para allá que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. nosotros tenemos que hacer que si no hay trabajo para todos pues a lo mejor reducimos la jornada de trabajo a cuatro horas y hay gente que me dice ¿qué voy a hacer el demás tiempo? Vivir ver el amanecer el atardecer leer un libro ir al cine hacer el amor se los recomiendo ampliamente tantas cosas que puede uno hacer que son un regalo de la vida eso sí las jóvenes los jóvenes desenmicándole el tilín al galán para que no no tengan macho macos hasta que no sea el momento que se haya decidido este vamos a un cambio estamos construyendo un cambio muy grande la campaña se llamó Juntos Haremos Historia y estamos escribiendo una página muy grande muy gloriosa en la historia de nuestro país nos vamos a acordar cuando después les platiquemos lo que hicimos van a decir qué importante tarea qué país grande vamos a entregar porque nuestro país es muy grande nuestro pueblo es un pueblo muy trabajador de mucho carácter es un pueblo muy echado para adelante yo igual que el compañero presidente López Obrador confío en el pueblo sin ingenuidad sé que hay cabrones y cabronas los necesitamos pues si eso se necesita que el pueblo tenga carácter y vamos a salir adelante estoy muy agradecido de que me hayan elegido como su diputado y no les vamos a fallar compañeros y compañeras les mando un abrazo muchísimas gracias por tu asistencia gracias